Empieza el mes de octubre y el encuentro de abogados independientes sigue firme con las capacitaciones tras meses de cuarentena. El lunes 28 de septiembre a las seis y media de la tarde, Juan Tricarico habla del reajuste de haberes del personal docente, tanto régimen general como particular y a nivel nacional, provincial y local de la Ciudad de Buenos Aires. A las ocho de la noche, María José Petrone Dip sigue con token y notificaciones electrónicas. Esta charla es por Zoom, requiere inscripción previa vía WhatsApp al 11 68 80 71 30. El martes 29 a las cuatro de la tarde, Viviana de Sousa Vieira junto a Magdalena 10 van a exponer sobre el proceso de adopción. El miércoles 30 de septiembre a las siete de la tarde, Nicolás Liberatore nos cuenta cómo es la práctica de liquidaciones laborales. A las ocho de la noche, Césica de Silis y Lucía Filippelli Coleto van a hablar de los aspectos prácticos de la excarcelación y la exención de prisión. El jueves primero de octubre tenemos un día de superacción. A las cuatro de la tarde, Florencia Romero habla de las restricciones de las libertades individuales en pandemia. A las seis y media de la tarde, Juan Tricarico nuevamente va a hablar en esta oportunidad de la moratoria 2020, un análisis integral de la regularización de las obligaciones tributarias de la seguridad social y aduanera. A las ocho de la noche, Sergio Omar Rodríguez va a exponer sobre la demanda laboral todo lo que tenés que saber para hacer una demanda sin cometer ningún error. Y el viernes 2 de octubre cerramos la semana con un penalista de lujo. A las siete de la tarde, Ezequiel Torres va a exponer sobre la etapa de instrucción en el proceso penal. Una semana más a todo trapo de la mano del encuentro de abogados independientes. Gracias. Gracias.